Se abre la sesión. Proposición de ley del Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia relativa a la reforma de la Ley Orgánica 5.1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General para garantizar una mayor proporcionalidad. Para la presentación de la iniciativa y su defensa tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán. Gracias, señor presidente. Bien, nuestra proposición de ley de nuestra cuota semestral va al fondo de una cuestión que creemos de la mayor importancia precisamente para la regeneración del sistema democrático. Hemos conseguido entre todos, lo cual no es poco, que se entienda que realmente o se da un cambio profundo, un cambio potente a la degeneración del sistema o lo que ya acabará corriendo peligro es el propio sistema democrático. Y en este sentido nos parece que la reforma del sistema electoral es una de las cuestiones más evidentes, más fáciles también de abordar pese a las resistencias que suscita y también más claras y concretas y más urgentes. Hay muchísima gente en España, se ve claramente en las encuestas, que piensa que efectivamente tenemos un sistema electoral defectuoso. Y la propuesta que les traemos aquí es una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que nos parece una propuesta, por cierto, muy bien trabajada, luego explicaré de dónde viene y en qué consiste en sus líneas generales, y sobre todo factible, factible y práctica. No es una propuesta ni utópica, ni es una propuesta hecha pensando en arcoiris y unicornios, ni ninguna de estas distracciones, sino que va al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es que la democracia tiene dos principios básicos que pensamos que la loreja actual, pues conculca, quizás no en el momento en que se aprobó, en unas circunstancias muy especiales, en la transición, pero sí a día de hoy. Y son estas dos premisas de cualquier democracia. Una, primero, la de la igualdad del valor del voto, aquello que se decía con la expresión tradicional de un hombre un voto. Bueno, eso significa que para que ese principio se cumpla tiene que haber una ley electoral que traduzca de la mejor manera posible los votos en representantes. Esta es una cuestión que nadie discute como algo inherente a la propia democracia. Y, en segundo lugar, otra que es de la misma naturaleza, el pluralismo político. Es decir, en un sistema democrático razonable y adecuado, todas aquellas corrientes políticas democráticas que son relevantes, es decir, que no sean marginales o insignificantes, tienen que tener una igualdad de oportunidades a la hora de participar en la acción política. Y, por lo tanto, no tiene que haber leyes electorales que premien de una manera injustificable, de una manera arbitraria, determinadas fuerzas políticas en detrimento de otras. Esto es básicamente lo que entendemos por igualdad de oportunidades para la acción política. Pues bien, la Lorege, en su formulación actual, en nuestra opinión, incumple los dos principios. En primer lugar, incumple el principio, y esto es grave, de igualdad de valor del voto. Porque, debido a cómo se concibió, en su momento, como decimos, esta ley, pues la acumulación de la provincia como disculpición electoral, más el número de diputados que tiene el Congreso de los Diputados en el que estamos, más, en fin, otra serie de medidas, distorsionan la conversión de votos en escaños. De tal manera que cada vez ha ido habiendo, esto ha ido, además, empeorando con el tiempo, a medida que la composición demográfica del país también ha ido variando. Y lo que ha ido ocurriendo es que, si en el año 78, 79, pues, en fin, esta ley podría ser objetable, a día de hoy no es que sea objetable, ya es, evidentemente, injusta. Porque el resultado es que, actualmente, el valor del voto de un ciudadano puede valer dos, tres y hasta cuatro veces más que el voto de otro ciudadano de otra provincia. Es una distorsión que introduce la discuspición. Ya sabemos que esto tiene problemas constitucionales, pero enseguida entraré en ello. Y, en segundo lugar, el problema del respeto al polismo político. Es decir, con la ley actual se produce una distorsión tan estrafalaria, porque no tiene otro calificativo, como que un partido con un menor número de votos pueda obtener no algún escaño más, sino muchos más escaños que partidos con muchos más votos. Lo cual, evidentemente, es un atentado al principio del polismo político, porque estás privilegiando, en fin, dando ventaja a determinadas partidos, a determinadas candidaturas frente a otras. Bueno, en la actualidad, pues, como sabemos, hay un problema histórico que tiene Izquierda Unida en este respecto, que también nos afecta a nosotros, pero no solo a nosotros. En la actualidad, también, como decía, se estima que la izquierda plural tiene el 50% de los escaños que le correspondería con un criterio de proporcionalidad. Y nosotros, Unión Progreso y Democracia, menos del 30%. Hay partidos, como ECUO, que quiero citar expresamente, que quedaron fuera del Congreso, pese a que obtuvieron muchos más votos que algunos partidos que están en el Congreso. Bueno, la propuesta que proponemos, que traemos aquí a esta Cámara, precisamente trata de ofrecer una solución, como decía, factible a estas dos problemas que nos parecen muy serios, sobre todo porque llevan a una deslegitimación del sistema de la democracia representativa. Bien, también sé que, me quiero adelantar, dado que no va a haber turno de réplica, a que esta propuesta de reforma que les traemos va, seguramente, a suscitar varias falacias argumentales bastante previsibles. La primera es decir que la presentamos porque nos beneficia a nosotros. Claro que nos beneficiaría a nosotros, pero eso no es la cuestión. Cuando en una democracia un colectivo, sea un sujeto jurídico, sea una persona, un colectivo, está padeciendo una discriminación, si consigue que se le haga justicia, no es ella la que consigue un beneficio. Es el conjunto del sistema. Porque sin justicia, pues no hay democracia. De manera que lo que estamos hablando no es de algo que satisfaga primero UPyD, luego la Izquierda Unida y luego otros partidos, sino algo que tiene que satisfacer a lo que realmente nos debería importar, que son las aspiraciones de los ciudadanos a la igualdad política. Bien, en segundo lugar, otra que me imagino que es previsible, porque se suele oír bastante por esta Cámara, es que los diputados no representamos a ciudadanos, sino a territorios. Y, por lo tanto, habría que preservar el juego actual que reparte mucho más entre los territorios que entre los votos la representatividad. Pero, miren, eso no solamente iría contra la democracia, porque los territorios no son sujetos políticos ni son titulares de derechos, sino que va contra la propia Constitución. La Constitución sí dice que la provincia es la circunstancia electoral, pero no dice nada de que eso signifique que los ciudadanos que viven en ellas tengan que ser desiguales. Y esto, sin embargo, el resultado de la LOREG. En tercer lugar, otra que también me imagino que destilará por aquí, decir que la gobernabilidad y la estabilidad del sistema es algo prioritario. Bueno, sin duda son cosas a tener muy en cuenta, pero la propuesta que les hemos traído, si se han tomado, que supongo que, por supuesto, la molestia de estudiarla, sí prevé una prima razonable al partido ganador para poder garantizar que va a haber una gobernabilidad, pero que no sea a costa de la representatividad del Congreso de los Diputados, que es lo que ocurre en la actualidad. En fin, finalmente, también se podría añadir que presentamos una reforma que es discutible, faltaba más, claro que es discutible, es más, fíjense, la tenemos para que se discuta, que no es la ideal, que puede ser técnicamente complicada. Bueno, pues muy bien, pero estas alegaciones se deberían resolver en una tramitación y por eso les pedimos que voten a favor de la tramitación de este proyecto de ley y luego ya podríamos trabajar para llegar a un acuerdo satisfactorio para que, como decía al principio, insisto, tengamos un sistema electoral que garantice dos cosas, que son las que ahora no se garantizan. La igualdad del valor del voto de los ciudadanos con independencia del lugar donde vivan y, en segundo lugar, la representación del pluralismo político en el Parlamento. Estas son las dos que realmente nos importan. Bueno, el sistema que les hemos traído no lo hemos elaborado directamente nosotros, tengo además el gusto de decir que es un proyecto que trabajó durante muchos años por el Grupo de Investigación de Métodos Electorales de la Universidad de Granada que dirige el catedrático Victoriano Ramírez que creo que nos está acompañando, o sea, que después aprovecho para decirle que muchas gracias por dedicarnos parte de su tiempo porque además pensamos y lo ponemos en práctica que los grupos parlamentarios representamos a los ciudadanos y es realmente un privilegio que haya quien con conocimientos técnicos superiores a los nuestros pues nos haga ofertas como estas que solucionan los problemas de los ciudadanos y los grupos parlamentarios. Bien, esto es un sistema biproporcional como habrán visto también en la exposición de motivos ya está en vigor en algunos en fin en algunas partes en Suiza, etcétera. Esto no es ningún tipo de indirecta que nadie tenga que tomar a mal sino simplemente el hecho de que un país como Suiza de solvencia democrática reconocida y que está en un constante proceso de mejora de sus instituciones representativas pues ha encontrado que el sistema biproporcional pese a sus complejidades satisface varios requisitos. ¿Cuáles son? Bueno, yo haciéndome eco de lo que dice el profesor Victorino Ramírez les citaría cinco. En primer lugar este sistema mejoraría la representatividad del Congreso manteniendo la gobernabilidad. En segundo lugar garantiza a todos los partidos que se presenten a elecciones una alta proporcionalidad porque viene a garantizar que se reciben más del 90% de los escaños que corresponderían a los votos a nivel nacional si hubiera una proporcionalidad pura. En tercer lugar es coherente porque esto impediría o erradicaría una de las mayores distorsiones de esta Cámara en la actualidad que es que haya partidos que tienen muchos más representantes que otros con muchos menos votos. En cuarto lugar introduce el desbloqueo de las listas dando más opciones a los electores para que puedan escoger dentro de la lista que ofrece cada candidatura las personas que gozan de más confianza o al menos no votar aquellas que no tienen ninguna. Pero además es un tipo de sistema de desbloqueo que como siempre preserva al cabeza de lista como destinatario del primer escaño que corresponde a ese partido pues también respeta el principio de elecciones primarias que ya practicamos en muchos partidos. Bien en quinto lugar como decía la gobernabilidad que se suele esgrimir como todo como exorcismo habitual para impedir que avance la propuesta de reforma electoral se garantiza porque el partido vencedor obtiene una prima suficiente de escaños para tener mayoría. Claro no tanta como la actual que es abusiva pero sí suficiente. En el proyecto de ley que tienen ustedes habrán visto que hay varias simulaciones de los resultados y se encontrarán por ejemplo con que el grupo popular con este sistema seguiría teniendo 176 parlamentarios es decir tendría mayoría absoluta por lo cual el gobierno actual no debería de temer por su futuro aunque quizás y los demás por el futuro dado con este gobierno pero es otra cuestión que no entrará en el debate sobre la reforma electoral. Bien miren además también se podría alegar me imagino que este sistema es quizás complicado pero la verdad es que lo que dice en este sentido el grupo de la Universidad de Granada y el profesor Ramírez es bastante difícil de refutar un sistema electoral no es otra cosa que un sistema matemático para convertir votos en representación y si la representación tiene que obtener determinados objetivos políticos la simplicidad la facilidad de comprensión pues se debe desde luego someter supeditar a la consecución de los objetivos de fondo que son los que realmente nos deberían importar. Por otra parte esto es algo de una ejecución relativamente sencilla se hace con un programa informático que incluso para tranquilidad general del Ministerio de Hacienda es gratuito en fin no introduciría complejidades desde luego desde el punto de vista logístico. Más ventajas que tiene la propuesta que les hacemos miren no requiere de reforma constitucional nuestro partido no es la primera vez que presenta en esta cámara propuestas de reforma de la Lore de hecho esta es ya la tercera creo y en muchas otras ocasiones hemos aprovechado los debates que ha habido para introducir la importancia y la necesidad de esta reforma. Bien a veces se dice hombre es que fíjense haría falta abrir un proceso de reforma constitucional para revisar determinadas cuestiones bueno con este sistema no es necesario se mantiene la provincia como institución electoral se mantienen las principales previsiones que la constitución preveía para el sistema electoral y el resto lo que la constitución no prevé está abierto y por lo tanto puede ser resuelto de una manera diferente por ejemplo el de bloqueo de las listas que desde luego ni es anticonstitucional ni es desaconsejable sino todo lo contrario en fin miren terminamos lo que yo les quiero decir es que una reforma de este estilo es no solamente factible sino que además es que es muy oportuna porque no se puede seguir ignorando algo que sin embargo también se repite aquí de vez en cuando que es que el sistema democrático en España está sometido a un proceso de erosión de su legitimidad de ejercicio no de origen ya sabemos que se votó la constitución por una mayoría avasalladora ya sabemos que llevamos treinta y tantos años casi cuarenta de sistema democrático bastante aceptable no es esa la cuestión la cuestión es que ahora debido a la crisis y otras circunstancias hay una erosión de su legitimidad y contra eso hay que reaccionar de hecho ustedes mismos me refiero al grupo popular y al gobierno han reaccionado proponiéndonos a los demás grupos un plan de regeneración democrática muy bien aquí tienen esto de regeneración democrática esto es una iniciativa para regenerar el sistema sin romperlo para cambiarlo desde dentro para tener una ley electoral que permite a partidos que ahora no están aquí y que tendrían que estar tener representación para permitir a partidos que tienen una representación inferior a la que les corresponde tener una representación parecida a la que les correspondería en un sistema de proporcionalidad pura que tampoco es del todo lo que se propone porque efectivamente se somete de un modo razonable creo la gobernabilidad como objetivo que también hay que mantener miren para acabar también el consejo de estado ya en una legislatura anterior bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hizo un informe muy interesante en que proponía una reforma del sistema electoral que coinciden con las que proponemos aquí de manera que esto no es ni aventurero ni improvisado ni una ocurrencia es todo lo contrario es una propuesta que sale del trabajo tanto de matemáticos y expertos en cuestiones de tipo de sistemática respecto al sistema electoral como de en fin del consejo de estado y de una elaboración si quieren más politológica o más teórica sobre las necesidades de la democracia esto es algo que hay que hacer se puede retrasar y cuando se retrasan las decisiones que hay que tomar normalmente se toman en peores condiciones en fin reflexionen sobre ello lo único que les proponemos es que se apruebe la toma en consideración finalmente también y por si acaso alguien tiene que hacer alguna observación que sería pertinente también nosotros asumimos las recomendaciones de la comisión de Venecia del consejo de Europa que ya le recordamos con ocasión de la propuesta del gobierno de modificación de la elección de alcaldes y desde luego no propondríamos ni pretendemos que esta reforma del sistema electoral entrara en vigor ahora si se aprobara en ese caso no esperamos a que sea en la próxima legislatura para respetar ese lapso entre la reforma del sistema electoral y la celebración de elecciones que por puro sentido común y de una manera que no hace falta demasiado esfuerzo para argumentar recomendaba el consejo de Europa muchas gracias muchas gracias señor Martínez Gorriarán el turno de fijación de posiciones en primer lugar por el grupo mixto tiene la palabra el señor Baldoví muchas gracias señor presidente tenemos coincidencia con UPyD en la necesidad de la reforma de la ley electoral una ley electoral que recordemos que se hizo para perpetuar urbi y torbi el bipartidismo si nos fijamos de las 52 circunscripciones electorales es decir de las provincias 29 nunca han tenido otra representación que no fuera PSOE o PP o más o menos su equivalente que en 8 de las 19 comunidades y ciudades autónomas nunca haya habido representación de un tercer partido y eso que han habido partidos que han conseguido el 15% de la representación y han quedado fuera lo dije hace un par de semanas di unos datos elocuentes a la hora de hablar de las últimas elecciones generales en Soria el partido popular sacó 28.000 votos en Soria el partido socialista sacó 16.000 votos y obtuvieron cada uno un escaño en Valencia Compromís sacó 85.000 y tuvo un solo escaño en Madrid Eco obtuvo 64.000 y no tuvo ningún escaño es decir el escaño de Compromís Eco por Valencia costó tres veces más que el escaño del PP por Soria o cinco veces más que el escaño del PSOE por Soria y Eco con más del doble o el cuádruple de votos no obtuvo escaño por Madrid es decir el voto de algunos ciudadanos no vale lo mismo el voto de los ciudadanos valencianos o madrileños vale menos que el voto de otros ciudadanos por poner un último ejemplo la comunidad autónoma valenciana con más del doble de población que Castilla León tiene más o menos los mismos diputados es decir los valencianos tenemos 33 diputados y Castilla León con menos de la mitad de la población tiene 32 diputados recordemos también que el PP en estas elecciones no llegó ni a la mitad de los votos lo he recordado varias veces con el 44% de los votos tiene el 54% de los escaños y así ha podido aprobar leyes que han variado que han modificado que han ido a peor en la vida de muchísimos ciudadanos por tanto coincidimos con el proponente en la necesidad de la proporcionalidad en la ley electoral que los escaños se repartan proporcionalmente a la población de derecho que un voto en Valencia o en Madrid valga lo mismo que un voto en Soria en Palencia o en Zamora pero hay cosas en las que no coincidimos con la propuesta de UPyD UPyD es un partido que reiteradamente habla de eliminar las diputaciones las diputaciones que son y me remito a palabras suyas con las cuales coincidimos plenamente son organismos anclados en el pasado en cambio esta propuesta mantiene la provincia como circunscripción nosotros entendemos que en el Estado español que el sujeto administrativo es la comunidad autónoma y en cambio el sujeto de representación es la provincia entendemos que habría que ser el sujeto de representación la comunidad autónoma por tanto no estamos de acuerdo en que se mantenga la provincia como sujeto de representación no nos gusta tampoco el método utilizado no hemos profundizado pero entendemos que podría otorgar representación en alguna comunidad autónoma a algún partido que en esa comunidad autónoma fuera menos votado que otro es decir que podría pasar que a los valencianos nos representara un partido con más votos en el Estado pero con menos votos en la comunidad autónoma por tanto entendemos que esa no sería nuestra representación los ciudadanos tienen que votar y tienen que ser representados por aquellos a los que vota y en ese sentido entendemos que aleja ese voto de los ciudadanos y por último compromiso eco apuesta porque el sujeto de representación es decir la circunscripción sea la comunidad autónoma porque los escaños se repartan proporcionalmente por la población de derecho un voto un voto una persona o una persona un voto porque no haya barreras electorales que impidan que partidos pequeños puedan acceder y por último entendemos que hablando de métodos por ejemplo el método JARE es un método mucho más simple y que otorga mayor representatividad que el que propone UPyD vamos a votar a favor de que se tramite todo y no estar de acuerdo con muchas de las propuestas que se hacen muchas gracias muchas gracias señor valdoví por el grupo mixto también tiene la palabra la señora yorda muy buena tarde señor presidente señoras señores diputados el actual sistema electoral no supone ninguna ventaja para los partidos que no se presentan en el conjunto del estado no establece de ninguna manera ningún trato de favor y ello pese al discurso que algunos ya sea por ignorancia o sea por interés han ido transmitiendo y que ciertamente esto es verdad ha ido también calando en la sociedad española señorías de Unión Progreso y Democracia señor Martínez de Corriagán yo les invito a que lo digan y que lo digan de forma clara ni Esquerra Republicana de Cataluña ni el bloque nacionalista gallego ni Convergencia y Unión no estamos sobre representados en el Congreso de los Diputados no lo estamos la menor representación de Izquierda Unida o de la Izquierda Plural o de su grupo deben reprochársela señorías deben reprochársela al Partido Popular y al Partido Socialista de hecho Esquerra Republicana hubiera obtenido un diputado más de haberse aplicado criterios de proporcionalidad estricta Esquerra Republicana ha criticado y no lo ha hecho pocas veces lo ha hecho muchísimas el actual sistema electoral se trata de un sistema que solo beneficia el bipartidismo el Partido Popular gobierna hoy ya se ha dicho con una mayoría absolutísima pese a contar con solo el 45% de los votos lo que sucede con el actual sistema electoral es algo es algo absolutamente inaceptable por la misma razón tampoco podemos compartir la propuesta que nos plantean que persigue favorecer la gobernabilidad al repartirse los últimos 25 escaños de forma más favorable al partido más votado no se trata de lograr una proporcionalidad estricta señorías la barrera electoral ya supone una distorsión en cierta forma aceptable pero no podemos tampoco aceptar que logre una mayoría absoluta quien efectivamente no la ha obtenido donde la tendría que obtener que es justamente en las urnas ciertamente y lo tenemos que decir la reforma electoral planteada supone una mejora en la proporcionalidad del sistema electoral algo que nosotros ya lo he dicho y lo repito también compartimos sin embargo es muy compleja y ese es precisamente su mayor reproche el reproche que hoy tenemos que hacerle aquí la gran mayoría de los expertos comparten la visión de que la simplicidad de un sistema electoral en el sentido de que el electorado sea capaz de entender el mismo sistema electoral en uso es algo deseable pero lo que sí tenemos que decirles señorías de Unión Progreso y Democracia es que sean valientes que me consta que muchas veces lo son pues seanlo una vez más porque el verdadero problema del actual sistema electoral es la circunscripción provincial y déjense de sucedáneos de sucedáneos que añaden complejidad al sistema y evitan resolverlo de raíz presenten una propuesta de reforma constitucional para modificar la circunscripción provincial y establecer las comunidades autónomas como circunscripción electoral la constitución es reformable lo sabemos y si se trata de mejorar la democracia en este caso logrando una mayor proporcionalidad o garantizando porque no el ejercicio del derecho a la autodeterminación seguro segurísimo que ahí nos vamos a encontrar y segurísimo también que nos vamos a entender nada más muchas gracias señor presidente muchas gracias señora Jordá por el grupo vasco PNV tiene la palabra el señor Esteban gracias presidente desde el escaño porque creo que es lo que corresponde a esta iniciativa el grupo y suele hablar mucho de los raca racas de los otros partidos pero desde luego cuál es su raca particular nos lo está dejando muy claro una y otra vez la verdad es que esta iniciativa resulta sorprendente iba a utilizar un calificativo más grueso pero voy a dejarlo en eso en sorprendente y lo digo porque en el último pleno no la semana pasada porque no lo hubo pero en el anterior hubo una iniciativa por parte de ese mismo grupo en el que al final se consensuó entre todos los partidos políticos excepto el Partido Popular una propuesta con dos puntos una PNL con dos puntos que venía a decir eran básicamente dos ideas y sobre todo la primera señores del Partido Popular no vamos a ponernos a discutir una modificación de la ley electoral municipal a un año vista de las elecciones no es el momento tiene que ser otro momento y resulta que en vez de aplicarse el cuento nos encontramos con que deprisa y corriendo porque incluso se pidió que corriera un turno en la Junta de Portavoces se mete un asunto en el boletín de las Cortes Generales recientemente para que ahora volvamos a discutir otro tema pero esta vez el que le interesa a UPI vamos a modificar pero no vamos a modificar lo que es la ley electoral municipal en lo que corresponde a los ayuntamientos sino que corresponde al Congreso de los diputados bueno pues yo creo que el principio hay que aplicárselo para todo y creo que la respuesta que le dio no la mayoría de la Cámara porque eso lo tiene el Partido Popular en estos momentos pero la mayoría de los grupos políticos quedó muy clara en la ocasión anterior desde luego ni es el momento ni hora de presa y corriendo no vale ponerse tampoco a la venda diciendo no no nosotros como la Comisión de Venecia no es para que entre en vigor inmediatamente es para que entre en vigor dentro de dos legislaturas la misma legitimidad podría tener el próximo Congreso al principio de esa nueva legislatura para modificar el sistema electoral en vez de hacerlo ahora deprisa y corriendo por lo tanto por nuestra parte no voy a entrar en la discusión de la propuesta concreta porque no es el momento de discutir esto tráiganlo en la próxima legislatura si quieren que ya lo han intentado por cierto otras veces en esta Cámara eso por una parte y en segundo lugar también se incumple lo que se establece en el acuerdo de Venecia cuando traen ustedes en concreto aquí una propuesta muy concreta que por cierto sin entrar pero ni creo que se puede calificar al sistema electoral de prácticamente norma preconstitucional y como que no se ha modificado en absoluto nada desde entonces ni creo que se pueda decir que se están cumpliendo con este sistema que se está proponiendo un punto básico en la Constitución española que se puede modificar evidentemente pero hoy por hoy está ahí que es la circunscripción electoral provincial dicho eso lo lógico hubiera sido igual haber hecho una propuesta más abierta que creo que insisto no es el momento pero abrase una subcomisión en la Comisión Constitucional para estudiar la LOREG pero están infringiendo lo que dijeron defender el otro día con sus propios votos en dos puntos primero no es el tiempo segundo lo que tienen que buscar son acuerdos amplios y no traer unas propuestas tan concretas y cerradas nada más y muchas gracias evidentemente votaremos que no muchas gracias señor Esteban por el grupo de izquierda plural tiene la palabra el señor Nuecha gracias presidente nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente esta iniciativa legislativa no porque estemos de acuerdo con todos los preceptos que en ella se contienen sí con algunos pero evidentemente el debate no es estar al 100% de acuerdo el debate es creer o no pertinente este debate político en esta Cámara y señoras y señores diputados este debate es pertinente es necesario es una urgencia democrática de nuestro país porque precisamente la democracia de nuestro país está enferma enferma por diversas razones pero una de ellas es por la falta de representatividad de parte de la representación política de esta Cámara en la cual nos encontramos miren al final de la legislatura pasada observamos el desarrollo de una subcomisión parlamentaria para la reforma de la ley electoral en ella cuatro partidos políticos decidieron pactar la ley del silencio o mirar hacia otro lado por supuesto el partido popular el partido socialista pero también Convergéns y Unión y el partido nacionalista vasco ¿por qué? ¿por qué ocurre eso? es muy sencillo porque parte de estos partidos y especialmente los dos grandes partidos de esta Cámara parte de su representación política ya no viene de los ciudadanos y ciudadanas señoras y señores diputados viene del sistema electoral injusto que les otorga un premio que no les han dado los votos y con ello se sientan diputados y diputados en esta Cámara que no tienen votos ciudadanos para ser diputados y diputadas este es el gran problema que tenemos la falta de representatividad del sistema electoral en nuestro país y por tanto este debate es necesario y urgente es una necesidad democrática miren los problemas son tres muy sencillos el primero hay una desigual distribución de los escaños por circunscripción dos hay una asignación de escaños a las candidaturas en cada circunscripción que impide que la fórmula electoral despliegue sus efectos de reparto proporcional y tres un resultado general en las elecciones que contradice la voluntad popular o sea teniendo más votos que otros unas candidaturas reciben menos escaños esto miren lo podrán contar de mil maneras pero esto no es democracia esto es otra cosa y de eso estamos hablando en un momento profundo de crisis política en nuestra sociedad de crisis de la representatividad debemos hacer las reformas esta reforma sí señoras y señores del partido popular no la de los alcaldes asustados del partido popular esta sí es necesaria debemos hacer reformas que mejoren la representatividad política en nuestro país para que el sistema político no siga hundiéndose y podamos alcanzar más cuotas de democracia evidentemente en el contenido de la iniciativa podremos discutir de muchas cosas algunas las hemos venido apuntando en los últimos años si esta cámara podría aumentar su número de diputados espero que nadie nos argumente que eso sale muy caro porque el argumento subsiguiente es decir que las dictaduras saldrían más baratas por tanto la democracia sí a veces cuesta dinero hay que decirlo la democracia a veces cuesta dinero pero hay que invertir en democracia porque si no se invierte en democracia los acabamos pagando de otra manera sí tenemos que reformar o repensar el mínimo de diputados por provincia sí tenemos que pensar en el cambio de la fórmula de reparto sí tenemos que pensar en nuestro Senado si el Senado definitivamente cumple o no su precepto constitucional de cámara territorial o nos olvidamos del Senado en el caso que eso realmente no sea abordado y por supuesto podemos seguir hablando de más cuestiones que son importantes como por ejemplo rebajar la mayoría de edad para votar sí hagamos también ese debate por ejemplo reformemos los requisitos para la participación política de los españoles residentes de manera permanente en el extranjero y eliminemos el voto rogado una de las lacras más importantes de los últimos años que trata a los españoles residentes en el exterior como ciudadanos de segunda si hablemos de regular el ejercicio de voto de los extranjeros residentes en España porque estos ciudadanos hasta que no voten no serán tratados por algunos partidos políticos como ciudadanos o si reformulemos la financiación electoral para que el fraude electoral sea menor o desaparezca si es posible evidentemente y tengamos una financiación electoral pública y transparente para que los ciudadanos sepan exactamente para qué y en qué se gasta el dinero y finalmente regulemos las pre-campañas electorales y reformemos el tratamiento legal de estas campañas electorales para que no cuesten al erario público más dinero del necesario por tanto por qué no hacemos este debate por qué no abordamos una mejora democrática cuando eso es un clamor de la calle y eso debería ser para los que estamos aquí que representamos a ciudadanas y a ciudadanos un elemento indispensable para reforzar nuestra acción y nuestra labor legislativa por tanto vamos a votar favorablemente repito para que el debate se abra y para que los partidos beneficiados del actual injusto sistema electoral como mínimo tengan en su conciencia el peso de nuestras palabras muchas gracias muchas gracias señor Nuez por el grupo catalán de Comercia y Unión tiene la palabra el señor Sucla muchas gracias señor presidente señorías señores representantes de UPyD muchos consensos constitucionales se han roto en los últimos años pero ustedes a través de esta propuesta contribuyen a que se debiliten los consensos constitucionales porque el último consenso constitucional que existe en España es sobre el sistema electoral y una reforma del mismo requiere de un método que no es exactamente el que ustedes nos proponen no puede ser señor Martínez Gorriarán que con una franqueza que le tenemos que reconocer usted suba a esta tribuna y diga nosotros proponemos esto porque esto a nosotros nos interesa a nosotros nos interesa diario de sesiones parece un poquito más difícil porque por otra parte no sabemos si a ustedes les interesa una propuesta de reforma del sistema electoral que plantearon en su programa electoral del año 2008 y que defendieron en la anterior legislatura y que es diametralmente opuesto el que plantean esta tarde o ustedes defienden este modelo con buena inspiración académica como nos ha planteado quiero recordarles que en la anterior legislatura se produjo una reforma en profundidad del sistema electoral basada en el criterio del consenso y del descarte de aquellos asuntos en los cuales no había consenso y en esta renuncia en aquellos asuntos en los que no había consenso es evidente que distintos grupos parlamentarios también el que represento esta tarde renunciamos a algunos de nuestros planteamientos y le podría hacer la lista de los planteamientos a los cuales renunciamos entre otros a la vergüenza de que un país con 47 millones de habitantes tenga unas elecciones europeas con circunstancia electoral única cosa que no pasa en Francia en Alemania en Reino Unido en Italia y en tantos otros países pero es que además señor Martínez Correa de Arán su argumento de que vamos a plantear esta reforma pero no es para la siguiente legislatura le tengo que recordar que la Comisión de Venecia recomienda insistentemente a los nuevos países bajo monitoring a Ucrania a Rusia a las repúblicas caucásicas y a Moldavia que no se planteen las reformas constitucionales exactamente como usted la está planteando en el último año de legislatura y como elemento de confrontación electoral y usted nos dice esto no es para el próximo año esto es para el año 2019 usted cree que en el último año de legislatura tenemos que tener un debate en profundidad sobre cómo regirán las elecciones el año 2019 que incluso ni usted ni yo no sabemos dónde estamos la Comisión de Venecia no plantea sólo no plantea sólo el año sino el método de construcción del consenso usted plantea algunos extremos que son contrarios a la Constitución usted tendría que haber venido aquí planteando una reforma de la Constitución un escaño mínimo por provincia es contrario a la Constitución ni una palabra sobre el Senado que evidentemente ha quedado absolutamente fuera de la dinámica de los tiempos pero para ser sinceros para hablar en plata para ir al meollo de la cuestión esta como todas las reformas tienen un determinado acento no nosotros no votaremos en contra porque nos parezca que es una reforma compleja le aseguro que incluso hemos sido capaces de entender conceptualmente e intelectualmente la propuesta de su reforma pero esta es una reforma que debilita claramente lo que en ciencia política se llama los PAN los partidos de ámbito no estatal los debilita en primer lugar porque hace una primera asignación de los escaños en el ámbito estatal ustedes planteaban directamente la asignación de 200 de los 400 escaños que querían que tuviera este Parlamento a través de un sistema proporcional a nivel estatal ahora han querido sofisticar ligeramente su método pero con una primera asignación de escaños a nivel estatal ustedes plantean un bonus de mayoría de 25 diputados al primer partido y depende de cómo sea el resultante de las elecciones al primero y al segundo partido esto es democrático sí esto lo hemos visto en Italia esto es muy apropiado no ha sido ingobernable esta Cámara en los últimos 35 años con el actual sistema electoral no no ha sido ingobernable un premio de 25 diputados al primer partido y depende de cómo al primer y al segundo partido es un señal de miedo de quizás de final de ciclo del actual sistema de partidos políticos del cual precisamente usted usted precisamente se hace portavoz y finalmente otros portavoces no han hecho referencia a ello pero el artículo 163.1.a evidentemente tiene un acento para decir una carga muy muy notable se lo voy a leer señorías no es de lectura lineal y fácil en su interpretación pero es clarísimo cito se calcula el valor r que es igual al 0,25% del total de votos válidos recibido por todas las candidaturas en las 52 circunscripciones electorales el partido político que haya recibido en total menos de r votos no participará en la asignación de escaños para los restantes partidos se resta r al total de sus votos y la cantidad que resulte se denominan votos reducidos del correspondiente partido fin de la cita señor proponiente es evidente que este artículo 163.1.a 163.1.a tiene unas consecuencias evidentes y una voluntad evidente de menoscabar la presencia de algunas formaciones que en el presente y en el futuro que en el presente y en el futuro ya verá que van a conformar un congreso de los diputados distinto del actual no le quiero plantear solo las cosas negativas le quiero plantear algo interesante como son las listas desbloqueadas que usted plantea pero usted plantea las listas desbloqueadas de una forma muy original porque plantea listas desbloqueadas para toda la lista excepto para el cabeza de lista y ustedes cada uno de ustedes podrán llegar a su conclusión yo llengo a la conclusión de que ustedes tienen una vocación de partido cesarista que tiene miedo a que el cabeza de lista también afronte el juicio de los electores a través de una lista desbloqueada listas desbloqueadas para todos menos para el cabeza de lista y si quieren hacer algo bien hecho desde un punto de vista técnico introduzcan un mínimo para que se desbloquee la lista no un solo voto que es lo que ustedes plantean con su redactado un 5% de variación dentro de los miembros de la lista para evitar lo que pasó en Italia que era una pelea interna dentro de los partidos políticos más que una valoración de la calidad de los candidatos entre los electores no sean tan italianos en tantas cosas en el 25% de prima del partido más votado en las listas desbloqueadas para todos menos para el cabeza de lista incluso el verloxianismo parece que ya forma parte del pasado y un mínimo para el desbloqueo de las listas su cita de los cantones suizos parece muy elegante pero siquiera hablamos de confederalismo siquiera hablamos de confederalismo para todo pero si ustedes se inspiran en el método electoral de Suiza vamos a hablarlo en todas las consecuencias porque claramente el sistema electoral conforma y modula la estructura también de la representación del Estado y finalmente señor diputado señor Martínez Gorrerán ustedes cambian muy notablemente su modelo todos estamos cambiando todos estamos evolucionando pero ustedes tenían en su programa electoral de la anterior legislatura y ustedes plantearon en este Parlamento y en este pleno del Congreso en la anterior legislatura un sistema electoral con otras inspiraciones intelectuales que pasaba de 350 a 400 diputados que asignaba 198 diputados por circunscripciones autonómicas y ahora ustedes vuelven a la circunscripción provincial ¿cuál es su convicción? ustedes tienen convicciones o hacen un copy-paste de distintas propuestas intelectualmente interesantes y hacían otra asignación de 200 diputados más simplemente por circunscripción única cosa que requiere evidentemente una modificación de la Constitución señorías señores del UPyD nosotros vamos a votar que no y como que muy bien saben sus señorías tan importantes el texto como el contexto vamos a votar que no por los 10 minutos que yo he dedicado a impugnar el texto pero también ustedes entenderán que con un partido político que mañana va a presentar una querella contra el presidente de la Generalitat de Cataluña elegida democráticamente basada en infundios por contexto nosotros también tenemos muy poco porque nos parece que es mucho mejor parlamentar en el Parlamento que no en los tribunales nada más y muchas gracias señor presidente muchas gracias señor suplán por el grupo socialista tiene la palabra el señor Sánchez Amor buenas tardes colega goreirán compañeros en relación con la oportunidad se ha dicho ya pero me he obligado a repetirlo hace 15 días le echaba a ustedes esta tribuna una bronca enorme a Montoro porque traía una reforma electoral a menos de un año de las elecciones por cierto lean ustedes la proposición de ley de UPyD dice que entra en vigor al día siguiente de su aprobación entonces es un error en la redacción pero eso es lo que dice la ley que estamos debatiendo por lo tanto bronca a Montoro porque trajo una reforma en este momento a un año de las elecciones y bronca porque la trajo sin consenso que es exactamente lo que hace usted invocando a la autoridad del comité de la comisión de Venecia pero sin recordar las cosas que usted le dijo a Montoro que no era posible cambiar las reglas de juego cuando el partido se estaba jugando por tanto una primera contradicción usted consideró que la propuesta del PP era ilegítima yo diré solamente de la suya que es inoportuna y vamos a los efectos de la reforma la propia comisión de Venecia dice que no son admisibles o que no son democráticamente lógicas la propuesta de reformas electorales que se hacen para beneficiar a algún grupo y hemos llamado todos al PP ventajista porque intentó amagó con una reforma electoral sobre la elección de alcaldes que aparentemente le beneficiaba usted nos trae una propuesta de reforma electoral en el último tramo de la legislatura sin ningún tipo de intento de consenso y muy revelador de su espíritu regenerador una reforma que con los resultados de 2011 le hubiera a usted permitido tener 16 diputados en vez de 5 16 en vez de 5 y usted lo ha dicho muy claro aquí no vengo a hablar de arcoiris ni de unicornios aquí están las convicciones por las que les preguntaba el señor Sucla con este sistema diferente del que propusieron hace unos años ustedes hoy tendrían 16 diputados en vez de 5 de tal manera que invocar a la comisión de Venecia me parece que no es lo más adecuado mire sobre la propuesta un diputado por provincia un complejo mecanismo matemático para atribuir en primer lugar un número de 325 escaños en cómputo nacional más otro sistema de cómputo para otros 25 escaños un tortuoso proceso matemático del que se deduce en un cómputo nacional qué partido ha ganado las elecciones qué partido tiene un número de diputados u otro incluso se puede averiguar qué posibles combinaciones podría haber para un gobierno pero no se sabe después del cómputo nacional quiénes son los diputados y a qué provincia pertenecen porque esa es una operación posterior al cómputo nacional que ustedes que ustedes hacen por tanto solo después de hacerse esa atribución de escaños se hace la atribución por provincias en una compleja operación matemática que le pido a los compañeros que intenten desentrañarla y que reserven tiempo para ello porque no es fácil oiga en su sistema hay cinco sistemas de cómputo electoral un saladeo para la distribución de escaños por provincias un primer don para los 325 primeros escaños un segundo don para los 25 siguientes escaños un sistema bien proporcional para el encaje de votos escaños provincia y al final otra vez un salaguí para los redondeos de la última operación absolutamente complejo no complejo francamente hace falta tener una mente matemática limpia para poder llegar a esto y este barroco artefacto artefacto barroquísimo da lugar a que OPD hubiera tenido dos diputados más en Madrid y un diputado más en Barcelona Alicante Sevilla Málaga Murcia Cádiz Asturias Zaragoza y Granada en vez de 5 16 diputados oiga transparente no hace falta creo ser mucho más explícito pero no acaban ahí las complejidades no entraré el señor Sucla ha explicado la extraña contradicción de desbloquear las listas dejando que el número 1 no sea objeto de preferencia parece una cosa aparentemente contradictoria en la que no entro para no perder tiempo hasta ahí la descripción de su sistema nuestra opinión oiga derecho comparado este sistema lo utilizan tres cantones suizos por tanto tres poblaciones muy pequeñas y tres parlamentos muy pequeños donde efectivamente al ser parlamentos pequeños las dificultades de encontrar proporcionalidad son mayores por ejemplo Sarajóis tiene 80.000 habitantes y su parlamento tiene 60 escaños oiga nada que ver con un universo de 45 millones de españoles y un parlamento de 350 ningún país del mundo utiliza este sistema que ustedes nos proponen lo hacen tres de los 26 cantones suizos y quizá en Suiza porque en Suiza como todo el mundo sabe hasta es más tonto hacer relojes si me permiten la broma y un asunto sustancial respecto del sistema colega Corriarán desde mi punto de vista jurídico el sistema que usted propone de un cómputo nacional es inconstitucional la decisión constitucional de elegir a la provincia como circunscripción obliga también a que el cómputo sea provincial lo dice en tres ocasiones el informe del Consejo de Estado al que usted se ha referido como autoridad y efectivamente es un excelente informe del Consejo de Estado la decisión constitucional de que la provincia sea circunscripción obliga a que el cómputo sea provincial no permite un cómputo nacional y después de ese cómputo nacional y atribución de escaños volver a decir qué provincia tiene cada escaño lo puede usted encontrar en tres ocasiones en el informe del Consejo de Estado lo que sí parece admitir el Consejo de Estado no entraré es en que una vez atribuidos los escaños en la provincia los restos podrían hacerse en un cómputo nacional pero no es objeto de lo que ustedes nos proponen por tanto otro problema otro problema que le veo no insistiré lo ha señalado Baldoví perdón y es que hay una aparente contradicción entre la opción de darle al ciudadano la posibilidad de elegir y luego que el cómputo sea nacional él lo decía al final puede ser que alguna región tenga representantes no por el voto en la región sino por el voto conjunto nacional por tanto hay algo que a mí me chirría y es la diferente lógica del voto con opciones que exige al votante una identificación con un candidato y que luego el cómputo sea nacional pero a mí el efecto más perverso de la propuesta que ustedes plantean es la contradicción entre los siguientes su objetivo es que el sistema gane en proporcionalidad pero para eso lo que hacen es sacrificar la proporcionalidad en las provincias menos pobladas aquí pierden diputados 20 provincias y hay que decirlo cuando uno plantea este tipo de propuestas hay que decirle a los ciudadanos que Almería Badajoz Jaén Valladolid Ciudad Real Huelva León Burgos Salamanca Lugo Orense La Rioja Álava Huesca Cuenca Zamora Valencia Ávila Segovia Y Teruel pierden diputados hay que decírselo porque ustedes dicen que buscan proporcionalidad pero a costa de perder proporcionalidad en aquellas circunscripciones en las que se eligen menos diputados en las que ustedes dificultan la entrada de los partidos pequeños porque su objetivo político está conseguido de la otra manera para conseguir el objetivo de la proporcionalidad ustedes amplían la proporcionalidad y por tanto sus oportunidades ahí es donde tienen ustedes más votos en las zonas urbanas y sin embargo sacrifican a las provincias rurales donde ustedes tienen menos implantación ustedes quieren más proporcionalidad donde les interesa la proporcionalidad y sin embargo les importa menos dejar sin proporcionalidad a las provincias a las que hacen perder un diputado y eso es un olvido del mundo rural lo diré aprovechando que me queda tiempo que ya está bien que desde Madrid no se entienda que este país que está tan orgulloso de defender su pluralidad siempre la minoría más solida de este país sea la minoría de los españoles que vivimos en el mundo rural por tanto los sistemas electorales alguien se lo ha dicho no solo representan ciudadanos no digo que representen territorios no digo Gorriaral que representen territorios pero sí digo que la lógica electoral en todos los países del mundo menos en Eslovaquia y en Holanda es que en todos sitios hay circunscripciones electorales porque también representan una realidad la representación de los territorios y esa modulación de la proporcionalidad usted lo sabe porque lo cita en la ley ha sido admitida plenamente por el Tribunal Constitucional es decir la modulación de la proporcionalidad está justificada para dar representación a las provincias menos pobladas está con unas palabras similares en la sentencia de 2011 sobre el cambio electoral en Castilla-La Mancha por lo tanto esta es nuestra opinión sobre su modelo es inoportuno es ventajista no ha utilizado esa palabra pero es la que le aplicamos al PP hace 15 días no explica sus efectos hay que decirle a la gente que 20 provincias pierden un diputado no tienen un apoyo comparado relevante es complejísimo es internamente contradictorio es inconstitucional en lo que afecta al cómputo nacional y sacrifica la proporcionalidad en 20 provincias suficiente para que entiendan que no los vamos a aprobar su propuesta ¿quiere decir eso que nosotros nos parezca que el sistema electoral no merece un cambio? no es muy mejorable tampoco hagamos de nuestro sistema electoral el cubo de la basura porque ¿qué país ha cambiado su sistema electoral en los últimos tiempos? ¿qué país grande europeo? Italia y ha ido Italia a comprar el sistema biproporcional a los cantones suizos o como decía Enric Giuliana en una crónica Italia se enamora de la ley electoral española hartos seguramente de tanta inestabilidad gubernamental mire no se trata de enamoramiento en nuestro caso sabemos que hay problemas de proporcionalidad sabemos que hay que corregirlos somos conscientes y además saben ustedes que defendemos las listas desbloqueadas pero la forma no puede ser traer cada uno aquí su fórmula electoral favorita para el pim pam pum de los demás eso no es serio eso no es serio porque vuelvo al día de la marmota del grupo socialista en esta temporada vayamos a la reforma constitucional si es necesario toda esa ingeniería matemática y constitucional de su propuesta se deriva de las dificultades que la propia constitución establece para una mayor proporcionalidad examinemos si es necesario una reforma constitucional y no traigamos aquí cada uno la reforma que nos favorece porque va a ser sometida como lo está siendo la suya a este pim pam pum de todos y si llegamos a la conclusión de que es conveniente reformar la constitución hagámoslo sin ningún tipo de complejo porque para eso tenemos la capacidad para hacerlo mire yo creo que el problema de su propuesta es precisamente que es una propuesta que resulta difícil defender cuando hace 15 días han acusado a otro grupo de ser inoportuno y ventajista al traer la suya pero como admitimos y partimos de una posición inicial no tan diferente admitimos los problemas de proporcionalidad nos gustan las listas desbloqueadas estamos en condiciones a pesar de no poder votarle su proyecto su proposición perdón estamos en condiciones de abrir en la fórmula que decía el señor Esteban o cualquier otra los ámbitos de negociación y de consenso para luego sí traer todos un sistema electoral que nos convenga a todos y al país muchas gracias muchas gracias señor Sánchez Amor por el grupo popular tiene la palabra señor Vera gracias señor presidente señor Martínez Gorriarán el otro día hace ya unos pocos días tuve la oportunidad de decirle que no entendíamos por qué traían ustedes la moción que presentaron instando al gobierno a poner en marcha la reforma de la ley orgánica del régimen electoral general y al mismo tiempo presentaban ustedes esta proposición de ley con su particular propuesta de reforma una propuesta de reforma que además significa un cambio sustancial de nuestro sistema electoral en su conjunto que afortunadamente y como hemos visto escuchando las intervenciones no va a concitar el más mínimo acuerdo y tampoco que parece que la reforma del sistema electoral para hacerlo más proporcional esté entre las probabilidades y entre las preocupaciones de la gente por mucho que se empeñe el señor Muet me ha dicho que era un clamor en la calle pues sinceramente es que ni siquiera aparecen los barómetros de CIS como tal por eso yo no entiendo muy bien por qué UPyD se empeña últimamente en presentar este tipo de iniciativas con los problemas que hay en la sociedad española pero dicho esto tienen ustedes todo el derecho a presentar las reformas que consideren oportunas faltaría más pero así mismo no se puede negar no se puede negar al partido popular o al grupo popular que presente las que él estime también oportunas por lo tanto bueno que es lo que por cierto ha pretendido hoy decir también el señor Muet que no tenemos derecho a presentar ese tipo de iniciativas pero señor presidente para el grupo popular nuestro sistema electoral ha sido y sigue siendo útil a nuestra democracia lo he dicho ya en otras ocasiones es un sistema aceptable que cumple con los requisitos que debe tener un buen sistema electoral ser representativo de la voluntad de los ciudadanos y ser imparcial es decir que con este sistema pueden acceder al gobierno partidos de diferente signo político la representatividad la representatividad y la imparcialidad son los rasgos definitorios de un buen sistema electoral y el nuestro cumple esos principios y además es un sistema que ha producido estabilidad política en España que para nosotros es un valor tan deseable como imprescindible no es la primera vez que digo esto y si lo reitero es porque sinceramente estoy convencido de ello por otra parte ya discutimos en la anterior legislatura que algunos grupos entiendan que les beneficie más un sistema electoral diferente pero una cosa es esto y otra cosa es que califiquen nuestro sistema de injusto de antidemocrático de fraude y de no sé cuantas cosas más para mí lo único injusto son esas afirmaciones y cuando algunos hablan de un sistema electoral justo o más justo a qué se refieren justo para quién en fin yo creo que hay que ser un poco más serios nuestro sistema electoral nuestro sistema actual es un sistema que ni es injusto ni es antidemocrático ni pervierte los principios de proporcionalidad ni de igualdad como se ha sugerido el artículo 68 de nuestra constitución establece la provincia como circunscripción electoral y que la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional y nuestra ley electoral recoge estos mandatos exactamente lo contrario que su proposición de ley que para ser benévolo solo diré que roza la constitucionalidad ni siquiera la inconstitucionalidad sino al revés roza la constitucionalidad porque la distribución de escaños que hacen en circunscripción única y luego lo distribuyen por provincias la proporcionalidad va en función de la circunscripción y la circunscripción es la provincia repito la provincia por tanto en cada circunscripción el valor y la fuerza del voto de cada elector es el mismo exactamente el mismo otra cosa es que no se logren los votos suficientes para obtener un escaño pero eso ni es culpa de esta cámara ni es culpa de nuestra ley electoral otro dato que debemos tener en cuenta a mi modo de ver es que con nuestra ley electoral ninguna fuerza política con cierto apoyo popular ha quedado fuera de este parlamento por ejemplo en la actual legislatura aquí hay representados hasta 15 partidos si he contado bien que me parece que no hasta 15 partidos políticos diferentes y esto se une a que a pesar de eso de que haya tantos partidos políticos el sistema electoral ha garantizado la estabilidad política en nuestro país y ha propiciado que diferentes fuerzas políticas accedieran al gobierno unas veces con mayoría suficiente y otras a través de los oportunos acuerdos de legislatura ya sé que para alguno de ustedes esto no es lo importante y que no es mucho más tener un sistema proporcional hecho a la medida para conseguir unos cuantos escaños más pero para nosotros es mucho más importante un sistema que dé a nuestro país estabilidad y no lo deje inmerso en el desgobierno la proporcionalidad no es la quinta esencia de la democracia se han preguntado ustedes por qué países como Chile o como decía el señor Sánchez Amor Italia miran con envidia nuestro sistema pues quizá convendría que lo hicieran además la reforma que nos proponen del sistema electoral no es que sea más compleja sino que es muchísimo o tremendamente más compleja yo no he tenido la suerte del señor Chucla que ha dicho que lo han tendido a la primera a mí todavía creo que me cuesta entender la propuesta bueno y nos piden también como ha señalado el señor Sánchez Amor que cambiemos el sistema que es uno de los sistemas proporcionales que más aplican los países de nuestro entorno por un sistema utilizado en algún cantón de la confederación armética y finalmente nos proponen algo menos revolucionario como es el desbloqueo de las listas electorales pues verán igual que ustedes nos recomendaban a nosotros no hace muchos días tengo que recordarles que el diálogo y el consenso en esta materia son muy recomendables el consenso tiene un enorme valor cuando se habla de las reglas del juego democrático y a la vista está que esta iniciativa no cuenta con ese consenso necesario y no porque el Partido Popular esté en connivencia con nadie para recibir no sé qué premio sino simplemente porque mi grupo no está en absoluto de acuerdo con la propuesta pero fíjense bien aunque estuviéramos de acuerdo con ustedes necesitaríamos el concurso de los demás porque esto se trata de una reforma de la constitución del artículo 68 de la constitución como decía antes y está claro que después de escucharles pues tampoco cuentan ustedes con ese apoyo finalmente quiero recordar que el informe del Consejo de Estado en el que justifican ustedes parte de su propuesta se hizo a instancia de parte es decir fue un informe a la medida no es que el Consejo de Estado dijese que había que ir por aquí necesariamente sino que es que la vicepresidenta del gobierno le preguntó que que hay que hacer para conseguir un sistema electoral más proporcional y el Consejo de Estado emitió su parecer bien pero el Consejo de Estado en ese mismo informe y así se recoge dijo que el sistema electoral actual tiene un alto grado de aceptación por parte de las fuerzas políticas y este dato es fundamental cuando hablamos de las reglas de juego probablemente no exista una ley electoral perfecta pero yo de lo que sí que estoy seguro es que no hay peor ley que la que no cuenta con la aceptación de las fuerzas políticas esa es la peor ley la nuestra nació con un apoyo cercano a la unanimidad y ha funcionado bien a lo largo de todos estos años y miren señorías hay muchísimas propuestas para reformar la ley electoral hay quienes reclaman la proporcionalidad pura o quienes piden un sistema biproporcional otros una circunscripción nacional de restos provinciales otros cambiar la circunscripción provincial por una circunscripción autonómica otros poner una barrera nacional de acceso a la representación parlamentaria y hay también quienes proponen un sistema mayoritario porque eso acerca más a los representados y a los políticos por lo tanto bueno y finalmente están quienes cada legislatura o cada año varían sus propuestas de reforma y aunque mantienen por cierto alguna registrada en la comisión constitucional como la de aumentar a 400 el número de escaños y que de esos 400 200 se repartan en una circunscripción nacional pues hoy no os traen esta propuesta pues mientras aclaran yo tengo que decir que todas ellas todas estas propuestas son democráticas absolutamente democráticas ninguna más democrática que las demás pero de lo que estoy seguro es que sobre ninguna de ellas a día de hoy podemos alcanzar un acuerdo es más ya sé que este asunto pone nervioso algunos pero creo mucho más factible que alcanzáramos un acuerdo y encontráramos la fórmula para que los ayuntamientos gobiernen la lista más votada que sobre cualquiera de los asuntos que acabo que acabo de ir señalando en definitiva señor presidente se desprende de mi intervención la posición de mi grupo va a ser votar en contra muchas gracias señor Vera proposición de ley del grupo parlamentario mixto sobre mejora de protección laboral y de seguridad puede ه